¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Preparadas para una nueva pulsera? Vamos a necesitar Una regla Tijera Pegamento Un cierre para la pulsera Cola de ratón Y un disco como hicimos Para esta pulsera necesitamos 12 hilos Y empiezo cortando 4 de 60 cm de largo Corto 4 más de 40 cm de largo Y por último 4 más También de 40 cm de largo Ya que los tengo todos cortados a nudo Y colocamos los hilos de esta manera Debemos colocar siempre en estos extremos Los cordones más largos Y ya nos disponemos a trencer ¡Venga! Y el de arriba Al soltero de abajo A la derecha Arriba a la izquierda Y abajo a la derecha Y giramos nuestro disco 45 grados en sentido contrario A la aguja del reloj Al soltero de arriba Y al de abajo Giramos 45 grados Arriba Y abajo Arriba Y abajo Al soltero de arriba Y al soltero de abajo Giramos Truco del almendruco Si alguna vez Nos vemos obligados A tener que dejar la pulsera Que ya sabemos que es muy entretenida Que es muy guay Pero tenemos que hacer algo Le dejamos siempre con 3 hilos Y entonces ya Cuando retomamos la pulsera Ya sabemos Cuál es la posición En la que tenemos que empezar Así no nos perderemos nunca Supongo que ya estaréis ansiosos Por ver un poco el resultado ¿No? ¿Os lo enseño? ¿No? ¿Sí? Ya está Y una vez ya Que obtenemos la longitud deseada Pues sacamos los hilos Ponemos especial cuidado En no pegarnos los dedos A mí me pasa bastante Y presionamos Y una vez ya pegada Ya estamos listas Para dar envidia Con nuestra pulsera ¿Os gusta el diseño? ¿Conocíais el disco Kumijino? Yo lo llamo Rosco Es más fácil de decir Podéis encontrarlo En bazares chinos Esqueletonianas Espero que las pulseras Os hayan gustado Ya sabéis Si os la hacéis No dudéis en enseñarlas Que paséis un buen día Adiós Y al soltero de abajo Giramos Truco del almendruco Si alguna vez Nos vemos obligados A tener que dejar la pulsera Que ya sabemos Que es muy entretenida Que es muy guay Pero tenemos que hacer algo La dejamos siempre Con tres hilos Y entonces ya Cuando retomamos la pulsera Ya sabemos Cuál es la posición En la que tenemos que empezar Así no nos perderemos nunca Supongo que ya estaréis Ansiosos por ver Un poco el resultado De no ¿Os lo enseño? No ¿Sí? Ya está Y una vez ya Que obtenemos La longitud deseada Pues sacamos los hilos Al soltero de abajo A la derecha Arriba a la izquierda Y abajo a la derecha Y giramos Y giramos nuestro disco 45 grados En sentido contrario A la aguja del reloj Al soltero de arriba Y al de abajo Giramos 45 grados Arriba Y abajo Arriba Y abajo Al soltero de arriba De 40 centímetros De largo Y por último Cuatro más También de 40 centímetros De largo Ya que los tengo Todos cortados A nudo Y colocamos los hilos De esta manera Debemos colocar siempre En estos extremos Los cordones más largos Y ya Nos disponemos A trenzar Venga Y el de arriba Hola, hola Esqueletonianas ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Preparadas para una nueva pulsera? Vamos a necesitar Una regla Tijera Pegamento Un cierre para la pulsera Cola de ratón Y un disco Como hicimos Para esta pulsera Necesitamos 12 hilos Y empiezo cortando Cuatro de 60 centímetros De largo Corto cuatro más De 40 centímetros